Contigo no quiero nada Juanita, en ti perdí la confianza chiquita Si crees que voy a rogarte Juanita, ve perdiendo la esperanza El tiempo es muy buen amigo Juanita, y vendrá pa' desengañarte chiquita Nací para ser rogado Juanita, pero no para rogarte Los amores que pierdo Juanita, nunca me verás llorar chiquita Yo como lo que me gusta Juanita, no lo que me quieras dar Y un saludo para toda mi gente de Santo Tomás de los Plátanos De parte de sus amigos, el trono de México El mango que a mi me gusta Juanita, primero he de saborearlo chiquita A mi me gusta lo bueno Juanita, y lo malo es para tirarlo A escoger lo que me gusta Juanita, al mundo he venido yo chiquitita No crees que vine a comerme Juanita, las sobras que otro dejó Por los amores que pierdo Juanita, nunca me verás llorar chiquitita Yo como lo que me gusta Juanita, no lo que me quieras dar Los amores que pierdo Juanita, nunca me verás llorar chiquitita Yo como lo que me gusta Juanita, no lo que me quieras dar Música 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 Música